La extubación, si se puede extubar, es muy importante, miremos este niñito, está absolutamente despierto ya para la quitada de este tubo. Yo no sé, para mí es absolutamente indispensable que el paciente conviene difícil de quede despierto cuando se extuba. Y eso puede ser un poquito incómodo, pero es lo que es absolutamente adecuado. Bueno, tener en cuenta que si hay alto recambio de líquidos, tener en cuenta el hematurito posoperatorio para definir si extubamos o no. El ingreso aún sí debe ser contemplado desde el ingreso del paciente. En cuanto al manejo del dolor, para terminar, tenemos que tener en cuenta la permeabilidad de las vías aéreas, o sea, lo que vuelvo y digo, la atrecia de coanas, la hipoplasia de la mandíbula y todas estas cosas que ya hemos tocado. Dosis tituladas de opioides, no es una dosis, calculemosle a punto uno la morfina y se la ponemos, no. Calculemosle poquito y le vamos poniendo gradual. Esto toca estar con el paciente al lado. Tengamos en cuenta que los sangres no son una buena alternativa en estos pacientes porque pueden aumentar el riesgo de sangrado en el posoperatorio y incluso riesgos de reintervenciones. Para terminar, quiero decirles que la cirugía de reconstrucción cráneo-maxilofacial no es solamente una cuestión académica, no es solamente una cuestión de técnicas, es una cuestión de inclusión social de los pacientes que tenemos que tenerlas en cuenta. Tenemos que darles a los pacientes las mejores herramientas que existen, tanto en la literatura como en la evidencia, para poder hacer con ellos las mejores prácticas y que podamos tener desenlaces clínicos adecuados. Estos pacientes son una cosa, tienen una vida diferente antes de la cirugía y después de la cirugía tienen una calidad de vida, una inclusión social y unas cosas que no las podemos dimensionar nosotros desde nuestro punto de vista porque somos personas normales. Solamente ellos entienden de verdad lo importante que es hacer estas cosas bien para que a estos niñitos les vaya bien. Eso es todo lo que teníamos para compartir con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.